Hola muy buenas fanáticos de los videojuegos, en el vídeo de hoy vamos a hablar del Summer Game Fest Dice más de 40 estudios de desarrollo y editores confirman su presencia en el Summer Game Fest No hemos tenido E3, no hemos tenido ciertos eventos que estábamos acostumbrados Parece ser que, oye, que está la cosa un poquito floja Pero el Summer Game Fest, esta gente, están ahí bien duros y van a traer un evento bien interesante este año Así que bueno, por aquí nos confirman que 40 estudios de desarrollo y editores van a ir a este evento ¿Queréis saber quiénes son? ¿Queréis saber cuáles de ellos son los que van a ir? Vamos allá Este año tampoco tendremos Feria E3, pero al menos parece que no nos van a faltar novedades y entretenimiento para comentar Más de 40 estudios de desarrollo y editoriales de videojuegos han anunciado su presencia durante el Summer Game Fest Empresas de primer nivel y muchas de ellas con juegos muy esperados en sus historiales Vamos a ver el listado completo Activision, Amazon Games, Anapurna, Bandai Namco, Mejavier, Capcom, CD Projekt Rec, Devolver, Digital Streams, Disney, Electronic Arts, Epic Games, Focus Entertainment, Gearbox, Grinding Gear Games, Joyoverse, Kabam, Larian Studios, Infinite Levels, Magic the Gathering, Neowith, Netflix, Nexon, 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 North Beach, Paradox Interactive, Paradox Interactive, Per Avis, Phoenix Lab, Playon, PlayStation, Pocket Pair, Razer, Samsung Gaming, Second Dinner, Sega, Smilegate, Square Enix, Steam, Techland, Tribeca Festival, Ubisoft, Warner Bros. Y por supuesto, Equipbox Bueno, pues esta es la lista de los 40 estudios de desarrollo, empresas o editores que van a ir al Summer Game Fest Y bueno, pues está bien, está bien porque este año teníamos como esa sequía de eventos Habíamos visto arrastrado un poco toda esta tendencia que veníamos pasando de estos años atrás Se rumoreaba, ¿es necesario un E3? Bueno, pues parece ser que no, todas se bajaron del barco ¿Es necesario un Summer Game Fest? Pues bajo la misma premisa deberíamos decir que tampoco era necesario, ¿no? Pero ahí es donde entra la gracia, creo yo, ahí es donde entra la gracia ¿Por qué sí que va a haber un Summer Game Fest y no va a haber un E3? ¿Qué intereses mueve o qué organizadores son los que realizan el Summer Game Fest? ¿Y qué personas, qué organizadores son los que realizan el E3? ¿O lo realizaban? Porque al paso que vamos yo creo que quedará cancelado ya de por vida En este tema podíamos entrar a hablar largo y tendido Referente a por qué sí un evento, por qué no Por qué un E3 con todo el peso que tiene de tantos años y vamos, es histórico Porque deja de realizarse y sin embargo se siguen haciendo otros eventos similares Incluso en las épocas o en las fechas parecidas O sea, pareciese que el E3 estaba como ya desfasado Como que algunas de las empresas ya veían o demasiado caro el suelo O demasiado poco rentable las condiciones que le daban, etcétera, etcétera Ese tipo de cosas Puede ser que el E3 haya abusado de su condición de ser el evento más grande de videojuegos En esta parte, tal cual en Estados Unidos Aquí en Europa sabéis que tenemos la Gamescom Pero allí, pues en Estados Unidos, el E3 ha estado dominando la escena durante muchos años Y quizás haya abusado de sus condiciones O quizás el entendimiento con las marcas no haya sido el adecuado Esto ya es especulación mía O sea, yo no tengo contacto con los que organizan el E3 Ni siquiera con los que organizan el Summer Game Fest Pero mi lógica me dice que si no hay evento del E3 Si las empresas la dejan abandonada al E3 O sea, la dejan de lado Básicamente renuncian a ir al E3 Una, otra, 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 todas Y sin embargo, van a ir todas al Summer Game Fest Esto es porque estos señores del Summer Game Fest Le han sabido ofrecer el caramelo a las empresas como tenían que ofrecérselo Sea en forma de condiciones mejores Sea en forma de precios más baratos del evento Sea en forma de lo que sea No lo sé lo que será No sé cuánto vale poner en un evento allí En el stand Alquilar el escenario Tener tantas horas Respetar el horario Tener tu trozo, ¿no? Supongo como cuando vas a un Dreamhack O cuando vas a alguna cosa de estas, ¿no? Que básicamente eso es una nave Y se trocea, ¿no? Se trocea Se empieza a trocear Tum, 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 tum Y allí pues llega fulanito y alquila este trozo Y llega menganito y alquila este trozo Y llega la empresa como Nintendo Y te alquila un cacho que te cagas allí Para montar sus stands y sus cosas Para presentar sus juegos Básicamente el modus operandi es así Porque en este caso pues hemos trabajado en eso Pero en un evento de tal magnitud como un E3 Pues ya no sabemos cómo serán las cifras O los tratos Lo que sí que es cierto es que el E3 se ha acabado dando cuenta Y ojo, cuidado con los otros festivales Que os puede pasar la misma Lo que se ha dado cuenta el E3 Es que realmente Ellos necesitan de las marcas Ellos necesitan de las empresas Mientras que las empresas no necesitan de ellos O sea, la empresa mañana Xbox puede lanzar un showcase online Y se queda tan pancho La pandemia ha puesto a cada uno en su sitio La pandemia ha dicho Eh, que te creías que esto era así Pero esto no es así Esto puede ser así, así y así La pandemia hizo que muchas personas Vieran ya las cosas de otra manera Y hemos acostumbrado a hacer las cosas diferentes El E3 se ha dado cuenta directamente que Necesita a las empresas Necesita a Play Necesita a Xbox Necesita a Nintendo Necesita a Ubisoft Necesita a Electronic Arts Necesita a Becesda Necesita a toda esa gente La necesita Sí, la necesita La necesita Porque si mañana te dicen todos que no van Pues te quedaste sin evento Como ha pasado este año Y sin embargo Summer Game Fest Va todo preparado Va con 40 estudios de desarrollo No hemos visto por aquí a Becesda Porque ya sabéis que tiene un evento exclusivo También por ahí Por esas fechas Y ahí es donde mostrarán Starfield En junio También no recuerdo el día exacto Pero sé que es en junio también Así que bueno Será un momento Donde empalmaremos varios eventos El Summer Game Fest Después Xbox Showcase En fin Habrán varios diferentes Por aquí tampoco hemos visto a Nintendo Hemos visto a Niantic Que son los del Pokémon GO Pero no hemos visto a Nintendo En este evento del Summer Game Fest Hay algunos que faltan Por supuesto Pero tenemos a Xbox Tenemos a Play Tenemos ahí a Activision Por supuesto Bandai Namco También puede saltar ahí buenas cosas Capcom por supuesto Electronics Epic Games Hay buenos Hay buenos en este evento Hay buenos Hay gente Square Enix Puede soltar alguna sorpresa buena Ubisoft Que aunque está de capa caída Puede caer algo bueno En fin Summer Game Fest Un evento bien recomendado Que seguiremos por supuesto Somos fanáticos de los videojuegos Que duda cabe Y estaremos atentos A ver como sale esto para adelante A ver si presentan algo bueno Y a ver si pues Seguimos ilusionados Con toda esta maravilla Que son los videojuegos Que básicamente nos hacen sentir como niños Cada día que sale un juego nuevo Y que nos trae recuerdos O que nos gusta O que sentimos que queremos jugarlo Es básicamente como volver a la niñez Volver a la época En la que jugábamos Directamente a los videojuegos Bueno Muchos de ustedes Ya son niños De por sí No tienen que volver a la niñez Porque ya están en la niñez Pero la mayoría de nosotros Que es un poco la edad media Del espectador de este canal Pues somos gente mayor Somos gente ya adulta Y todos estos videojuegos Nos hacen sentir bien Toda esta emoción De ver año tras año A ver qué juegos nuevos Van a presentar Y qué se espera para el siguiente Es como una afición Es una ilusión De seguir analizando Toda esta escena Y esperando juegos Maravillosos Que siempre les falta Unos cuantos años Es que ya estamos acostumbrados Desde tiempos inmemoriales A esperar juegos Que tienen que salir Hasta en aquella época De las revistas En aquella época De las arcades En aquella época Cuando había muy poca información Ahí en aquella época Ya esperábamos juegos Que tenían que salir Y consolas Que tenían que salir O sea que Es algo que es típico Summer Game Fest 8 de junio Lo veremos Estaremos ahí atentos Con estos 40 estudios De desarrollo Que mostrarán seguro Material del bueno Abrazo fuerte Vamos que nos vamos